¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de SuperPixel y estamos acá con el Johnny S6. El Johnny S6 es un teléfono de verdad bastante finito, metálico. Puede ser que parezca copia de algún teléfono que ya conocen, sí, es verdad. Pero bueno, tenemos una pantalla de 5,5 pulgadas HD, o sea 720p, no 1080p. La verdad que se ve re bien para mí que es 1080p y pusieron mal que es HD porque no puede ser. Cámara trasera de 13 megapíxeles, una frontal de 5 megapíxeles, no batería enorme de 3.150 mAh. Ahora sí que en su cara, señores fabricantes de primeras marcas que le ponen pantalla grande y baterías chiquitas a sus teléfonos. 3 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna. Es un teléfono recontra completo. Viene con Android 5.1 Lollipop de fábrica. No estoy encontrando las settings para poder mostrarles eso. Tengo que buscarlas por acá, que están las settings. Perfecto, vamos al fondo de todo. Y nos encontramos con Android 5.1 y por supuesto es un teléfono que puede manejar redes 4G. Si lo vemos físicamente, en la parte de la izquierda tenemos acá el slot para la tarjeta, supongo, micro SIM. En la parte superior tenemos el jack de 3.5 milímetros. En la parte de la derecha tenemos controles, volumen hacia abajo y hacia arriba. Esto es todo, todo metal. El botón de encendido y apagado. Abajo tenemos dos parlantes. Asumo que uno es parlante y el otro es micrófono. Después acá, por supuesto, está tapado, pero es el conector micro USB. Después tenemos tres botones. El de home, el de multitareas y el de back, o sea, hacia atrás. Tenemos, lógicamente, la pantalla, cámara frontal. Sensores y luminosidad de proximidad. La verdad que está muy prolijo el diseño. Fíjense, también tenemos acá un LED que funciona como de notificaciones. En este caso, como está cargándose, bueno, está encendido en verde. Y después en la parte trasera, apago la pantalla por un segundo, nos vamos a encontrar con la cámara, el flash LED y un micrófono de cancelación de sonido. Fíjense que el diseño, la verdad, está bastante bien. Es re liviano. Es más, seguramente pesaría bastante menos si no tuviera este pedazo de coso de plástico acá. Así que, por el momento, esto es todo. Este es el Johnny S6. Soy Nicolás Fischman y nos vemos en próximos videos. ¡Gracias!